Hola que tal amigos, soy Jack Duran con una crítica review con spoilers del cuarto episodio de WandaVision titulado Interrumpimos este programa Y vaya entrega que nos ha dado Marvel Studios porque Kevin Feige ya lo había estado prometiendo Anticipó a los fans que tenían que ser pacientes y que de esta manera iban a ser recompensados Esto en respuesta a algunas críticas de ellos de que pues la trama iba muy lenta, no estaban acostumbrados a verlo de una manera no sé de comedia, sitcom Y estaban preguntándose hacia dónde apuntaban las cabas, pues bueno ahora estas capas de la cebolla ya por fin están siendo desveladas Podemos tener la oportunidad de observar qué es lo que hay detrás de la cortina y va a resultar en algo sumamente épico Porque va a conectar o por lo menos hacer estas nuevas redes de lo que podría ser en la construcción la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel Se van a relacionar, ya sabemos, WandaVision con otras series de este universo como lo son Ant-Man, como lo son también Doctor Strange, Spider-Man 3 y demás Entonces creo yo que eso es algo muy jugoso a lo que el estudio le puede sacar bastante provecho Bueno, vamos a comenzar con un resumen general de lo que sucedió en el episodio pasado Hacia dónde nos está llevando todo este camino y después vamos a plantear algunas cuestiones Pero antes de comenzar quiero decirles que este episodio me ha dejado bastante confundido Y de hecho también satisfecho, satisfecho porque si nos enteramos de algunas cosas por fin Pero nos dejan sobre la mesa otras que por más que le saquemos vuelta estamos sin poder dormir ahí en la cama varias horas El punto es de que Jimmy Woo, este agente que salió en Ant-Man persiguiendo a Scott que es del FBI Él nos representa, él está haciendo en su pizarrón ahí todas sus teorías Nos está preguntando que si por qué la forma hexagonal del campo de fuerza de Wanda Es cierto, de hecho en los finales de algunos episodios cuando se terminaba por ejemplo el episodio 1 y el 2 Se veía la forma hexagonal, todo significa algo, todos los pequeños diálogos, esas pistas que nos van dejando los episodios Significan algo Entonces él se pregunta esto, se hace la pregunta de por qué está sucediendo Si es algo de tiempo, espacio, una realidad alterna, lo está anotando ahí con su plumón Si lo están haciendo los Skrulls, muchas, muchas, muchas otras cosas Es lo que está escribiendo él ahí A mí me asustó mucho, sobre todo la escena donde está Visión al final del episodio pues muerto Lo vemos gris así como lo dejó Thanos después de que la haya arrebatado de la cabeza Que por cierto le dejó un hueco enorme, esa gema de la mente Y pues Wanda se asusta mucho, nosotros creo que también Fue un momento chocante y nos da a entender de que ahora estamos viendo algo muy retorcido Y un poquito de miedo que le están inyectando a esta serie El último episodio terminó con la expulsión de Geraldine de esta realidad Que ahora nos enteramos que en efecto se trata de un agente de SWORD Y es ni más ni menos que Monica Rambeau Que es la hija de Maria Rambeau Que es la mejor amiga de Capitana Marvel Ahí ya la vimos en esa película por cierto que tiene lugar en los años 90's Es una piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense Y tiene una hija que es Monica Que ahí la vemos muy chiquitita Entonces los años han pasado, ella ha seguido los pasos de su madre Y ahora se ha convertido en un agente de SWORD La primera escena que vemos es como ella se va materializando nuevamente Recordemos que Thanos había chasqueado los dedos Eliminó a la mitad de la población mundial Iron Man revirtió el efecto Chasqueó los dedos y dijo yo soy Iron Man Y pum, Sam se acabó El blip terminó Las personas volvieron a su estado original Y vaya la forma en la que volvieron Como que capa por capa se iban materializando a manera de ceniza Fue un efecto bastante cool y bastante extraño Y Monica despierta en el hospital Donde está esperando que su mamá se recupere De una operación de cáncer que tuvo Esto fue hace unos 3 años Pero recordemos que Bueno, 3 años desde que murió Lamentablemente ella se entera de que su mamá murió Pero desde que ella había desaparecido Creo que fueron 5 o 6 años En todo ese lapso de lo que sucedió Después de que Thanos chasqueó los dedos Y se revirtieron las cosas Entonces obviamente está muy confundida Primero por lo chocante de la situación De aparecer en ese sitio Con muchas personas confundidas alrededor Y por otro lado por la muerte Y asimilar todo esto de su mamá Regresa a los cuarteles de Sword Ahí se encuentra con ni más ni menos Que pues un nuevo jefe Ella ya lo conocía Pero se trata de Tyler Highward Que viene a sustituir a su madre Y él le dice que tiene que ayudarlo A resolver esta situación De que muchas personas han desaparecido En un pueblo de Nueva Jersey Alrededor de 3,892 personas Y ella está acostumbrada a realizar misiones En el espacio exterior Pero lamentablemente por un protocolo Que implementó su madre Pues ha estado ahora castigada Digámoslo así Para realizar solamente misiones terrestres Ella va a contactar con Jimmy Woo Que por cierto es el agente del FBI Que en Ant-Man se encargaba de atrapar a Scott Y a él también pues está colaborando con la agencia Que por cierto antes de irnos con él Sword significa Sentinel Weapon Observation Response Division Que es algo así como la división de respuesta Y observación a las armas Sentinela Bueno entonces Mónica va Se ve con Jimmy Jimmy le dice que es lo que está pasando Uno de los policías le comunica Que Westview pues no existe Pero a mí se me hace raro Entonces de dónde son estas personas Si Westview no existe A dónde corresponden A lo mejor ese pueblo si está ahí O lo ha creado Wanda desde cero O ese pueblo está ahí Pero tiene otro nombre Esa es la duda que a mí me queda El punto es de que Jimmy le dice Esa cosa no me quiere allá adentro En respuesta a que Mónica le pregunta ¿Por qué no entras tú ahí? Y bueno al final de cuentas Mónica le gana la curiosidad Sabemos que esta mató al gato Y ingresa en esta realidad O es absorbida Cuando ella toca precisamente El campo de fuerza semi-invisible Otra duda que me queda sobre esta escena Y tuve que regresarla varias veces Es que Jimmy dice que tenía un testigo Un hombre que después desapareció Mónica menciona algo Acerca de la protección de testigos Y dice que ningún familiar Ningún contacto lo ha visto No sé No sé de qué se trate esto No sé si las personas que han salido O los testigos Tienen una especie de amnesia selectiva O olvidan qué es lo que está sucediendo O simple y sencillamente Pum Desaparecen Jimmy dice que ha estado intentando Contactar a los residentes De ese pueblo Que nuevamente repito No existe Entonces no sé en qué directorio De qué ciudad está buscando A estas personas Y ya después nos damos cuenta Cuando ya Sword instala Todo Los cuarteles Ahí en las afueras Del campo de fuerza Y que están investigando Que en efecto Estas personas Sí son reales Porque sacan su expediente De hecho Se muestran Las licencias del Del estado De donde ellos son Y juegan un papel Diferente Obviamente Wanda Les da Ese papel Para interpretar Dentro de su Realidad Y las personas Pues no se dan cuenta De quiénes son No saben de dónde vienen Están Pues absorbidas Con esto Por eso Mónica Tiene el nombre De Geraldine Y como sí Tiene una conexión Personal Con Wanda Es por eso Que yo creo Que otras personas La ven Un poco extraño Porque parece Que por lo menos Un porcentaje De su mente Sabe quién es Y de manera involuntaria Lanza este dato Hacia Wanda De que Pietro Fue asesinado Por Visión Y Wanda La expulsa Porque Pues eso es La va a sacar De su realidad Y no le gusta Lo que le está diciendo Es un recuerdo Bastante traumático Creo yo Que es por eso Que Mónica Por lo menos Se desvela O por lo menos Se echa de cabeza Con esta confesión Que lo hace De manera Creo que automática Tiene una conexión Personal Y es por eso Que puede entrar Y quizás por eso Jimmy no pudo entrar Pero te preguntas Oye Jack ¿Por qué el apicultor Que por cierto Es el agente Franklin Que ingresó Por las alcantarillas Él sí pudo Meterse Quizás porque Wanda No lo vio Wanda tiene vigilados A todos De alguna manera Lo tiene todo controlado Como lo dice El final del episodio Pero quizás no vio Que ese apicultor Había ingresado Por las alcantarillas Y ya no nos explican Qué es lo que sucedió Con él O sea Cuando Wanda Regresó Y dijo No Cuando lo vio salir De ahí De la alcantarilla No sabemos Dónde quedó El agente Franklin Se regresó A su realidad Se mantuvo ahí Lo eliminó ¿Qué fue lo que sucedió? Está raro Algunas personas Wanda permite entrar Otras no las permite entrar Son dudas que se van planteando Ahí Otra cosa que me gustó Es que pues Este episodio Ya está teniendo lugar Fuera de Esa forma hexagonal Yo me di cuenta Viendo los primeros dos episodios Que cuando terminan Y hacen el zoom A la cara de Vision Y de Wanda Nos vemos esta forma Hexagonal Algunas personas dicen Oh es que el hexágono Tiene seis lados Y 666 ¿No? Representa A Mephisto Este Este diablo Y va a ser uno De los villanos De la historia A mí me parece Un poco ridículo No digo que no vaya a suceder Pero sí me parece Como que estás Haciendo Lo más grande O no creo que sea Una pista De suficiente Fuerza Para asentarnos Con 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 esa Con esta realidad ¿No? Creo que Mephisto Podría aparecer En algún futuro E igual hizo un trato A la especie De lo que hizo Wonder Woman Por ejemplo Con Maxwell Lord En la película De 1984 Para regresar A Steve Trevor Y a lo mejor Wanda hizo un trato Con Mephisto Para hacer regresar A Visión Y que en respuesta Se ya tergiversó Toda esta realidad Muchas cosas raras Estén sucediendo Se ha jodido Prácticamente El multiverso Y eso sea La puerta de entrada Para The Multiverse Of Madness La próxima película De Doctor Strange Para Spider-Man 3 Para la cabida De los X-Men Es algo Bastante interesante Otra cosa es que Ya estamos viendo Personajes de De otras películas Del universo Cinematográfico De Marvel Por ejemplo Tenemos el caso De la doctora Darcy Lewis Que es la amiga Del personaje De Natalie Portman En Thor Que ella es Una astrofísica Me gusta la idea De que Pues Thor No tiene ni siquiera La idea De cómo empezar A lidiar Con esta situación Por eso Contacta a diversos Expertos Que a un bioquímico A una persona Especializada En inteligencia artificial Que por cierto La palabra Inteligencia artificial Se menciona mucho A lo largo De este episodio Pero bueno El personaje Kat Dennings Darcy Pues da con la Respuesta correcta Porque tiene estos aparatos Que analizan La radiación De los campos Y al final Tienen la Brillante idea De utilizar A televisores viejos Con una señal Pues ya en estos días Obsoleta Para captar Qué es lo que está Sucediendo Y pues nos muestran Este sitcom De hecho Ella es la que aparece Al final del primer episodio Tomando como que Una pluma En el escritorio Es la mano De Darcy Y algunos Habían intentado Discernir Esta situación Otros Pues simple y sencillamente No se lo preguntaron Pero ahí nos están Arrojando estos datos Cabe mencionar también Otra cosita Es que por ejemplo Cuando una persona O una cosa Ingresa a la realidad De Wanda Ella hace que Coincida con la realidad De esa época De los años 50 60 Etcétera Es por eso Que cuando Sword Manda los drones Se convierten En juguetes O a Wanda Le apareció En la forma De un helicóptero Pero Dices tú Ok Si proviene Del exterior Y Y se muestra Color Porque Mónica Que proviene Del exterior No se muestra Color Son dudas Que por ahí Me quedan Como que En el aire Pero bueno Pasó lo mismo Por ejemplo Con el apicultor Que ya lo mencionamos Y demás A mí lo que me da Como cuscuz Es el hecho De que Wanda Se vaya a convertir En la villana De la fase 4 Es algo muy interesante Pero nos está haciendo Que nos encariñemos con ella Como ya lo repetí En el video anterior Para que nos duela mucho Cuando de repente Pues sea ella Que por cierto Es la super heroína Y el personaje Y el personaje más poderoso De Marvel Se convierta En villana También lo que nos regala Este episodio Es algo Muy genial En el aspecto De un breve adelanto De lo que va a suceder El próximo episodio Que yo tengo entendido Que va a suceder En los años Ochentas Visión Yo creo que Inducido por la propia Agnes Va a A dar con Esta realidad De que en efecto Él está muerto Y va a querer Saber O salir Del pueblo De Westview Y por cierto Va a traspasar La pared del campo De fuerza Y hay una imagen Muy especial De ese adelanto En donde Él Al traspasarla Se cae Y no sabemos Si esto es porque Dentro de la realidad De Wanda Él está vivo Con el poder Que ella le ha inferido Y cuando sale de ahí Pues sale de su control Y cae muerto Completamente Inerte Entonces es algo Muy dramático Que a nosotros Nos hace preguntarnos Esas cosas También aparece por ahí Una mujer llorando Como que colgando una ropa Wanda Hace un chasquido Y pum Ya no la vemos llorando Todo se mueve Bastante rápido En los suburbios Dice Dice Wanda Y hay algo muy interesante Porque ella En un punto específico Le empieza a hablar A la audiencia Directamente a la cámara Rompiendo la cuarta pared Y también llega a decir No tengo Ni idea De cómo pasó Esto Y pues en efecto La vida Es perfecta Cuando está hecha Solo para ti Es el eslogan De Westview Y Wanda Lo está aplicando De pies a cabeza Hay otro dato curioso También relacionado A Monica Renbue Que a ella le dicen En alguna parte Del capítulo Le dicen Fotón Que Fotón Es un hombre De super heroína Que es su contraparte En los cómics Pero también hay que recordar Que se le conoce Como la segunda Capitana Marvel Por cierto Las cosas Se van a poner Bastante pesadas En los episodios Por venir Debido a que Wanda Va a salir De su campo De visión Para enfrentar A los agentes De Sword Que la están Molestando Que la están Sacando De su burbuja Perfecta Y de esto Nos enteramos Precisamente Por un trailer Donde Se nota Que una figura Femenina De cabello largo Con una gabarrina Que le llega Hasta abajo De las rodillas Va saliendo De ahí Y esto Alude Directamente Al outfit O al atuendo Que la bruja Escarlata Tenía De la película La era De Ultrón Entonces Cuando el campo También se va Convirtiendo En algo rojo Y vemos Que el agente Tyler Highward Se asusta Y está ahí En el piso Mónica también Como que se saca Un poco de onda Nos enteramos Que en efecto Wanda va a salir Y les va a partir Su mandarín En gajos Así que de eso Tenemos que estar Muy al pendiente Y de esta manera Chicos Pues yo creo Que son todos los datos Si ustedes notaron Algo más interesante Respecto al episodio Por favor Díganmelo A mí me pareció Pues muy cómico El aspecto De la interacción Entre la doctora Darcy Lewis Y Jimmy Woo Ahí estando Pues sacando Sus cuestionamientos De que Ay me gusta Que Wanda Esté embarazada Y que ellos Vayan a tener un bebé Y Darcy Ahí comiéndose Unas papitas Y oye Estoy invirtiendo En este show Y demás Me ha parecido Muy chistoso Me gusta que ya Nos estén dando Pues un poquito Más de caño Un poquito más De salseo Para que nosotros Podamos atar Los cabos argumentales Y que de esta manera Resulte mucho más Interesante Todo lo que está Por venir Ya sabemos Qué es lo que está Pasando Ya sabemos Quién lo está Creando Que es Wanda Pero lo que no sabemos Con exactitud Es por qué De dónde proviene Todo esto Mefisto está Manejando los hilos De Wanda Wanda está En una especie De duelo Después de la muerte De Visión Pero no lo creo Porque Jimmy Woo Le dice En el radio A Wanda Wanda ¿Quién te está Haciendo esto? Alguien está Controlandola A ella Y ella nos está Dando cuenta O sí Pero de manera Parcial Entonces ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito De esto? ¿Tiene implicaciones En O por lo menos Trae sobre la mesa Un riesgo mayor Para el planeta Tierra? Esto y más En el próximo episodio De Wanda Visión Damas y caballeros Por mi parte es todo Muchísimas gracias Por estar aquí Por favor Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Y compartan este video Si les gustó Porque claro Vamos a estar Lanzando videos Cada semana De aquí Hasta que se acabe La serie En algunas semanas más Les mando un abrazo fuerte Gracias nuevamente Mi nombre es Jack Durán Y nos vemos En otra emisión Hasta pronto